Somos Pasión Tricolor. Somos Pasión Tricolor para hablar de varios temas. Me imagino que ya preparando también lo que va a ser ese viaje rumbo a Asunción de Paraguay para estar presente en el sorteo mañana de los octavos de final de Copa Libertadores donde Nacional es el único representante uruguayo. ¿Cómo andás? Muy bien, Javier. Muy bien. Un saludo grande para ti y para todos los muchachos de la mesa. Bueno, el gusto de nuestro José Luis. No sabés que voy a empezar la nota con algo diferente. Viste que te presenté con querubine. José Luis Rodríguez, ¿es de hacer las tareas en su hogar? ¿O quién las hace en el hogar de José Luis Rodríguez? Quiero tenerle esta charla para conocer un poco más al presidente nacional en el carácter personal. A ver, ¿viste los avisos que fue en el diario Inútil, Indeferencia? Así, tal cual. O sea que en ese sentido está en el debe. Totalmente. Bueno, es brava para los... Ahora, ¿viste? Gonzalo Corvo tiene un problema porque cada vez que es en novia, las novias le exigen que tiene que colaborar en el hogar y él tiene ese problema. Fede Rey, por suerte, viene bien en ese rubro, ¿no, Fede? Sí, sí, vengo bien. No sabés lo preocupado que estaba Gonzalo Corvo en el viaje a Venezuela. Sí, con mi valija se había quedado allá en Venezuela. ¿Le contaron cada perlita de Corvo en Venezuela? Hola, pocas veces he visto una persona tan preocupada por su valija. Lo que nos quedamos con las ganas es saber qué tenía dentro. ¿Qué contrabando tendría Gonzalo Corvo, no? Sí, dijimos, bueno, ¿qué tendrá dentro Gonzalo? Pero no importa, la valija llegó y me dijo que llegó completa. Llegó completa. Me contaron que Corvo tuvo varias perlitas en Venezuela. Ah, se portó excelente. Se portó bien, bueno. Pues un digno representante de Pacio Trigora. Bueno, vamos a ver, ahora sí toca Botafogo. Está pidiendo viaje nuevamente porque quiere conocer Río de Janeiro, pero bueno, se evaluará en consenso en el grupo. Vos parejimos. Bueno, José Luis, empiezo por el sorteo, ¿no? ¿Viajas en las próximas horas con el gerente deportivo? ¿Se suma alguien más a esta delegación de nacional rumbo a Asunción? No, no, viajamos con Alejandro mañana a las 7 de la mañana. 7 de la mañana rumbo a Asunción del Paraguay. ¿Con qué expectativa, José Luis? ¿Que toque el que tenga que tocar? ¿Cómo viene la mano? No, mirá, yo, a ver, hay 8 vivares, 3 argentinos, 5 brasileros. Sinceramente, yo tengo una gran confianza en todo este hotel de nacional y en el cuerpo técnico. Sinceramente, no tengo preferencias sobre quién nos toque. Y con respecto a la movida que varios clubes argentinos y alguno brasilero quieren sumarse también a que los partidos de octavo de final se jueguen en agosto los dos en semanas consecutivas y no cómo están fijados partidos de ida a principios de julio y partidos de vuelta a principios de agosto. ¿O que tenemos, digamos, alguna decisión tomada de acompañar o mantenernos neutrales? El tema es así, la sira de decisiones, acompañar, pero básicamente por dos motivos. Uno, porque no estamos muy de acuerdo, a no ser que haya explicaciones, que así lo avalen, en jugar un partido y después, recién al mes, jugar la revancha de ese partido. Nos parece que dilatar los partidos de esa manera no es lo más apropiado. Y lo segundo es porque hay seis países que tienen representantes en octavos de final de la Copa Libertadores, ¿no? Que somos Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Brasil y nosotros. Y hay tres países que no tienen ventana para poder hacer transferencias. O sea que, en principio, no podríamos usar los tres cambios que hay posibilidad en octavos, porque no podemos incorporar jugadores, pero sí se nos pueden ir jugadores, digo, ¿no? Entonces, los tres países somos Argentina, Ecuador y nosotros, en tanto Bolivia, Paraguay y Brasil sí pueden incorporar jugadores. Entonces, nos parece que esa no es lo mejor desde el punto de vista de la equidad deportiva. Así que, bueno, vamos a ver, no solo en la reunión del jueves, que es el solteo, perdón, el miércoles, que es el solteo, que es a las ocho de Paraguay y a las nueve de Uruguay, sino en la reunión que se va a realizar el jueves entre todos los presidentes, todos los gerentes deportivos de todos los equipos que estamos clasificados para octavos de final, ver a ver cómo se pueden solucionar esos aspectos. José, ¿en qué quedó el reclamo, la apelación que hizo Chapecoense acerca de aquel fallo positivo que le dio a los puntos a Lanús? Mirá, la verdad no tenemos ninguna noticia de que haya hecho la apelación, o sea, el representante de Uruguay, que es el doctor del Bocotchea, hasta lo que nosotros sabemos, no recibió ningún fallo nacional, no fue informado, a pesar de que en una carta nos situábamos como parte de ese reclamo, así que, no sé, mañana averiguaré algo más en Paraguay, pero hasta el momento no tenemos noticia de ningún reclamo. Se hablaba que iban a ir al TAS y que eso podía dilatarse, y bueno, por ahí, ¿te acordás cuando Nacional reclamó? El caso con el estudiante de la Plata. Con el estudiante de la Plata que salió el fallo, pero ya se había disputado la Copa. Pero es aquello de salir el fallo, pero mal de preso. Claro, sí, sí, a nosotros nos pasó, nos sufrimos en carne propia. Veremos, veremos a ver, y también porque se va a soltear también, no sé si es mañana o no, el solteo de la Copa Sudamericana, la cual Chapecoense está, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que hablaba, me imagino que vos también tenés el diálogo permanente con el escribano Guillermo Pena, delegado del club, que él, ante la consulta nuestra, otra vez cuando antes de salir el fallo, le decíamos, ¿hay alguna chance? Mirá, estuve viendo por todos lados y no tiene chance alguna el reglamento muy claro. No, por eso. Nunca tuvimos duda, ¿no? Sí, sí, sí. No tenemos absolutamente nada. Y también que nos hayan citado para el solteo de octavos, que estemos en el solteo mañana. Claro. Verdaderamente no creemos que tenga ningún andamiento. Desde el punto de vista económico, esta clasificación, ¿cómo deja las arcas de Nacional y si ese dinero se recibe inmediatamente o cómo lo pagan? No, no, no. La Confederación paga después del partido de local, más o menos 15, 20 días después del partido de local. Así que veremos, según las fechas, es que Nacional recibe lo de octavos, el 750 y bueno, ojalá después recibamos lo de cuartos, lo de semis y lo de la final. Ojalá. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando ahora, José Luis, en octavos? Mirá, en octavos, 750. Ahora 750 mil dólares. 750 más. El partido de octavos, malas recapitulaciones, no obviamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, después de estar, como tú sabés, Javier, siempre lo he dicho, una cosa es la parte económica y otra cosa es la gloria deportiva, ¿no? No, no. Por lo general van de la mano, digo, pero bueno, uno primero piensa en la gloria deportiva y ojalá veamos a Nacional en una final de Copa Rival de América. Pero me imagino, o sea, es un mensaje que es así, José Luis, pero a la vez, por ejemplo, te pongo el caso Polenta, ¿no? Digo, ahora vamos a jugar a Libertadores y lo ideal, pensando en la gloria deportiva, es retenerlo nuevamente, pero va a ser muy difícil. Y bueno, eso, viste, viste, que hay veces que está lo que uno quiere y después habrá que ver, pero de vuelta para que Polenta se vaya. Porque aparte es un jugador muy especial. Él tampoco tiene una premura, un apuro por decirme voy, porque si no ya se hubiera ido, ¿no? Así que la falta tiene que ser buena, ¿no? Pero bueno, se habla de Boca y otros clubes, que eso está bueno, que se compitan entre ellos. La otra vez hablamos con Turcati y hablamos con Durán también, directivo del club, y nos decían, a modo personal, ¿no? Opinando ellos, nos decían, en esta ocasión, si viene una oferta, hay que aceptarla como sea. Y es más, nos manifestaban que ojalá que venga. ¿Cuál es tu visión como presidente? Que si es una oferta razonable, y también razonable tanto para Nacional como para Diego, la estudiaremos. Pero a mí me trae que haya muchos equipos interesados en América por Polenta, porque uno mira fútbol de toda su América, y la verdad, yo no veo un zaguero izquierdo como Diego, ¿no? Sí, sí, la verdad, totalmente de acuerdo, ¿no? Polenta es un jugador fuera de serie de todo punto de vista, y aparte también lo que influye fuera de la cancha, que va a ser insustituible en ese sentido. Seguro, y aparte con Nacional específicamente, con un sentido, aparte de lo que él es como capitán, como líder, lo que influye en su sentido de pertenencia con Nacional, ¿no? Verdaderamente eso es admirable. En alguien que no salió de la cantera de Nacional, ¿no? Pero sinceramente, el sentido de pertenencia que tiene parece que hubiera estado toda la vida Nacional. Bueno, si se nos llega a ir Polenta, ojalá que no, bueno, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, lógicamente, que el club lo necesita. Pero bueno, está Rogel, que viene con un Mundial arriba y fue figura, el Rafa García, que viene siendo titular, la vuelta de Erick Cavaco, y Alexis Rolín. El otro día hablamos con el profe... Sí, no te olvides, Viña y Corujo. Y Corujo también, y Viña, ni que hablar. Y Viña, Viña, que es un zaguero... Para mí es un zaguero espectacular, y también Corujo, que, bueno, no por nada fue el capital de la tercera y era el jugador de la tercera. Por lo tanto, ¿ahí crees que si se llega a comercializar Polenta, no vamos a ir a buscar otro zaguero? Mirá, yo pienso que Nacional tiene muy buenos zagueros, pero después veremos la opinión tanto de Martín como de Alejandro, y veremos dentro de las posibilidades si alguien quiere ir a buscar a alguien o si estamos suficientemente cubiertos. El tema de Rolín, ¿no? Un jugador que cuando volvió, creo que la gran mayoría, dijimos, bueno, es un jugador de la casa, que nos dio mucho, que debutó en primera y fue campeón y anduvo muy bien, volvió y se demoró y se dilató enormemente su debut en primera, que todavía está por cumplirse, ya se está poniendo a punto. Hubo una autocrítica, una mea culpa desde Nacional, desde el punto de vista económico. Digamos, ¿por qué se dilató tanto la presencia de Rolín? Primero, en media culpa, se dilató más de lo que habíamos pensado, pero después, para poner en los justos términos todo, digo, ¿no? O sea, ¿por qué los derechos económicos de Rolín están nuevamente en Nacional? Porque Nacional creció una deuda que no iba a poder cobrar nunca. Totalmente. Con el Cataña no íbamos a poderla cobrar nunca y canjeó esa deuda por los derechos económicos de Alexi Rolín. Además de, porque es un tremendo zaguero y seguro nos va a dar muchas satisfacciones, pero es por eso que está Nacional, ¿no? O sea, y es por eso que Alexi ahora ya está a punto, ya está platicando con el primero, obviamente le faltan partidos de fútbol, que el cuerpo técnico seguramente se lo va a dar ahora en los próximos días. El tema de Lozano nos quedó la sensación y no entendimos el otro día cuando estábamos en el parque, ¿no? Si tenía contrato hasta el 30 de junio, ¿por qué se fue antes? Y si se fue antes, ¿por qué lo pusimos en el banco el otro día, no? Me imagino que eso es para preguntarle sobre todo al técnico, pero desde la directiva se dio la val para que se pueda ir antes cuando tenía contrato hasta el 30 de junio. La directiva le preguntó tanto a la gerencia deportiva como al cuerpo técnico, como no podía ser de otra manera y ellos manifestaron que sí, que estaba bien que se fuera antes, sobre todo porque el América de México en el draft ya lo había cedido al Santo Laguna y después el fin de semana estaba en el plantel y el que decide quién es titular, quién es suplente en nacionales es Martín Azal. Claro, ustedes dieron el ok de alguna manera porque desde lo deportivo del club se les dijo bueno, sí, que se vaya antes en el problema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro, bueno. Si no, se hubiera quedado hasta el 30 de junio. Claro, ahí es bueno donde después entramos en el análisis si estaba bien o no ponerlo el otro día y donde cada uno ahí tiene su opinión. José Luis, ¿tás al tanto de lo que pasó en los alrededores del Abdomporte previo al partido contra el Montevideo Wander, no? Nos llegaron un montón de denuncias de hinchas y socios que, bueno, estuvieron mucho rato para entrar. Yo tuve la oportunidad de hablar con Guiso Miraballe y nos decía lo que pasa, Javier, que no nos avisaron y la policía antes, en el primer cacheo era aleatorio y ahora, y en este partido sin avisarnos, le hicieron a todo el mundo lo que generó que se complicara el ingreso y, bueno, a nosotros por lo menos nos llegaron varias denuncias de hinchas y socios como que sufrieron algún tipo de provocación. Esta igual, como te lo... Mirá, yo no le llamaría provocación, sí, la realización fue muchísimo más exhaustiva de lo que era y eso llevó a una demora muy importante. Lo estamos hablando y estamos viendo a ver cómo eso se soluciona porque, obviamente, no es bueno a los clientes del fútbol tratarlos de una manera para que no vuelvan al fútbol. Por lo general, en cualquier negocio lo que hace es tratar muy bien a sus clientes. La verdad, hay momentos en los que no depende solo de Nacional, sinceramente. Preocupa, ¿no, José Luis? Preocupa porque estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y preocupa, ¿sabés por qué? Porque preocupa porque hay una incomodidad. Se le ocasiona una incomodidad a la gente que va que no es la que nos gustaría. Al contrario, a nosotros lo que nos gustaría es que la gente tuviera un tránsito fluido, un libre acceso, que fuera tranquila, que pudiera ir con la familia. Porque, digo, no en vano estamos haciendo un parque central para 40.000 personas y es con el afán de que se llene. No de que colgamos a nuestros hinchas y se le pongan tantos obstáculos que al final cuando uno toma la decisión de ir al estadio, diga, bueno. O sea, es como cuando tú vas a un cine. Cuando tú vas a un cine, lo que querés es sentarte rápido, cómodo, sentarte en una ubicación que puedas ver tranquila, pero bueno, los estadios son los mismos. Sí, aparte también, digo, te lo pregunté también por el lado de la preocupación porque, a ver, en miles, en la hinchada nacional, bueno, la verdad hay que destacar que no pasó nada, por suerte, la hinchada nacional se comportó correctamente, pero donde uno se desubique ante una provocación de este tipo, el que las paga es el club, como ya pasó, ¿no? Entonces, digo, lo que a mí por lo menos me preocupa también es, y a todo nacional, y me imagino que vos sos el primero, es que también uno ve que siempre los experimentos lo hacen con nacional primero, ¿no? Y, por otros lados, uno no escucha este tipo de cacheos, de colas, de demoras, ¿no? Estamos de acuerdo. La verdad, nos ocupamos, y bueno, Wilson y Andrés son abanderados en eso, de ocuparse para que todas las cosas funcionen y fluyan lo más armónica posible, ¿no? Pero bueno, hay veces que pasan esas cosas, y desde ya pedirle las disculpas a toda la gente que sufrió inconvenientes para entrar a la tribuna a Don Polte, los estamos tratando de solucionar desde todo punto de vista, porque verdaderamente son hinchas, son socios, igual que lo somos todos, y verdaderamente no merecen tener ninguna dificultad para entrar a Don Polte, ni a Atilio García, ni a José María del Garo, ni a Héctor Jarón. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo quedó, José Luis, después de unas semanas ya de aquella reunión con referentes de la hinchada, la seguridad del club? ¿Cómo ha quedado encauzado todo lo que respecta a la seguridad, no solamente de la comisión, sino de los referentes de la hinchada que de alguna manera daban seguridad en la Abdon? ¿Cómo está la cosa ahora? No, 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 todo eso está normal y está bajo la batuta tanto de Guillo como de Andrés, todo funcionando de forma normal, ustedes han visto estos dos partidos que sucedieron después de los acontecimientos de Lanús y realmente ha sido toda una fiesta en el Parque Central. José Luis, llega la Abdon Porte, la Atilio García para el mes de agosto, bueno, estuvimos hablando con gente de la comisión de Patrimonio y Hora, con Garbarino, estamos en contacto con diferentes también integrantes y bueno, hay optimismo, pero bueno, también hay una realidad que es el estado climático, hay varias adversidades que siempre pueden conspirar, pero ¿hay optimismo que se pueda entregar la tribuna, los palcos para agosto? Bueno, mirá, la idea es entregarlos en agosto, estamos haciendo todo lo imposible para que así sea. Después, bueno, la lluvia y puede retrasarlo un poco, pero bueno, tú has visto las obras y ves que avanzan a pasos agigantados, ¿no? Cada vez que tenemos un partido en el Parque Central, la verdad que uno ve que ser la obra, ya la segunda bandeja era dos portas, sumando por encima de la primera bandeja, los palcos cada vez más estructuras finales, así que bueno, estamos muy contentos y esperamos poder entregarlos en agosto. Bueno, ojalá que así sea y el parque, bueno, la verdad que es una alegría cada vez que uno va a casa, al primer estadio mundialista y ve que sigue creciendo. ¿Se viene una reunión clave con Fonseca nuevamente después del viaje a Asunción de Paraguay y José Luis, por el tema Rodrigo Paral o no? Hemos tenido ya una reunión con Daniel y nos hemos puesto de acuerdo en prácticamente todo y ahora los abogados lo que están haciendo es todo lo que se habló traslucirlo en papel escrito, ¿no? ¿Y qué se puede contar al socio hincha de ese acuerdo sobre Amaral? Por ahora, cuando esté sobre el papel de Egipto y esté firmado con mucho gusto. Por ahora, todavía estamos en etapas de negociación, así que yo por ahora prefiero dejar que los abogados trabajen sobre el documento. Presidente Federico, te habla, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Una pregunta, ¿por qué esto tuvo que llegar a esta instancia para poder llegar a plasmarlo en un papel y no se hizo antes? ¿Por qué se demoró tanto a llegar a este momento y dejar en duda qué iba a pasar con Amaral a todos los hinchas, a todos los socios que entendimos que esto quedó en un acuerdo de palabras que en el momento no entendimos por qué quedó en un acuerdo de palabras y no se firmó algo en ese momento si estaba a la voluntad de todas las partes? Y bueno, porque los acuerdos se logran cuando se logran los acuerdos. no antes de que nos pusiéramos de acuerdo en el total se podían regratar los documentos. Ahora ya lo están redactando y esperamos firmarlos sin inconvenientes. O sea que la intención es que va a haber un acuerdo entre Nacional y el representante. De palabra yo te diría que ya lo hay. Ahora hay veces que los acuerdos son de palabra pero después los abogados se sientan y reitan esos acuerdos. Pienso que no va a haber ningún problema. ¿Está involucrado finalmente algún otro jugador de Nacional en ese acuerdo? Por ahora lo único que quiero decir es que pienso que no va a haber ningún problema en el acuerdo. Está bien, José Luis, no te vamos a seguir preguntando cuando por esta razón entendés que no hablar es lo mejor para Nacional me imagino. Bueno, porque todavía no está plasmado el acuerdo. No, lógico. Es como hoy me preguntaban ¿cuál es el precio de Polenta? Por supuesto que en la cabeza de los dirigentes hay un precio por Polenta pero decirlo es como ponerle un techo a las negociaciones. ¿Y vos hoy previamente hasta que se firme el acuerdo quedaste satisfecho con el mismo? Mirá, creo que es un buen acuerdo para Nacional. O sea, creo que es el mejor acuerdo que podía tener Nacional de alguna manera. Creo que es el mejor acuerdo que podía tener Nacional. Amaral no vuelve al club ahora. No, no, no. A ver, plasmado el acuerdo por supuesto que Amaral no vuelve al club. Y bueno, con respecto a otros jugadores, José Luis, en el periodo de pases que hay que renovarle. ¿Alma Marismendi se avanzó en algo? Mirá, con el Mama hemos hablado y pienso que vamos a llegar a un acuerdo a un acuerdo. No sé que le venga una falta del exterior sumamente beneficiosa, pero bueno, mi Mama tiene contratos con Nacional hasta el 31 de julio y pienso que no va a haber ningún problema para renovarle por lo menos el 3 de diciembre. Hoy, bueno, hace unos días hablábamos con Aguirre y nos decía todavía no sé nada pero yo me quiero quedar, quiero estar, quiero seguir, pero todavía no sé nada, sé que en las próximas horas va a venir o en los próximos días va a venir mi representante que es Ben Tancur y bueno, yo lo que quiero saber si me voy o me quedo, vos sabés algo si existe la posibilidad de que se quede Aguirre que hoy es la figura de Nacional, ¿no? Mirá, yo siempre digo lo mismo. En el caso de Rodrigo hay cuatro partes involucradas, digo, ¿no? Primero, Rodrigo Aguirre que quiere quedarse en Nacional, la segunda también en Nacional que quiere que Rodrigo Aguirre se quede en Nacional. Pablo Ben Tancur que es su representante que quiere que se quede en Nacional y falta la pata de Ludinese que Ludinese sepa o sea que que es muy bueno que Rodrigo Aguirre haga por lo menos un semestre más en Nacional de, a ver, yo creo que a Ludinese y a Nacional le han dado pruebas suficientes de que valoriza a sus jugadores, ¿no? El caso de Diente López fue fue, creo que creo que fue un hecho que hoy en la cabeza del dueño de Ludinese debe pesar y debe pesar mucho sabiendo que en Nacional valoriza a los jugadores y ahora está valorizando a Diego, a Rodrigo Aguirre de una manera que sinceramente yo creo que él tampoco lo pensaba, ¿no? José Luis Matías te habla buenas noches Soy muy optimista de que a Rodrigo Aguirre soy optimista de que a Rodrigo Aguirre se pueda quedar con nosotros Bueno, eso es una buena noticia y es lo que todos deseamos, la verdad que fue una muy buena contratación la de Aguirre y está rindiendo muy bien José Luis, disculpa que te interrumpí Matías, buenas noches ¿Qué tal Matías? ¿Cómo te va? Bien, encantado José Luis hoy manejaste digo, se manejaban como posibles alternativas ante una eventual salida de Polenta tanto Rogel como Viña los jugadores que vienen de jugar el Mundial Sub-20 y sobre todo en el caso de Rogel de hacerlo de muy buena manera ¿Han llegado alguna oferta? ¿Han llegado algún sondeo? ¿Existe la posibilidad de que de que Rogel también se pueda llegar a ir en este periodo de pases? Mirá, yo te lo que te digo es que sondeo prácticamente hay muchísimos jugadores nacional ofertas en concreto no hay ninguna ni por Rogel ni por otro jugador después sí sondeos sondeos hay y este bueno Rogel cuando se le hizo el contrato hace tres años más o menos tiene una cláusula de precisión digo, ¿no? o sea que fue puesta en aquel contrato así que bueno veremos la intención de la directiva por supuesto en el caso de Rogel y en el caso de los juveniles es que es que es que tengan gloria con nacional ¿no? o sea que también no campeonato uruguayo con nacional bueno y en el caso de Rogel y Viña que puedan jugar una gran segunda fase de Copa de Ibarcadores de América ojalá ojalá que así sea José Luis ahora José volviendo al tema de los contratos que vencen en nacional ¿en qué está el tema de Gonzalo Porra ¿ya hay alguna postura tomada al respecto? no, no a ver en el caso de Gonzalo yo hablé con su representante nacional hoy tiene seis doble cinco más dos espectaculares doble cinco y no me canso de decirlo que tenemos en la tercera que son Gabriel Neves y y Oriva nacional no puede tener seis doble cinco no puede tener más de creemos que no no debería tener más de cuatro doble cinco más los dos de la tercera ¿no? este así que bueno de de eso de eso depende el tema de los días en las próximas semanas este Gonzalo tiene un contrato con nacional hasta el treinta de junio y bueno seguramente en los próximos días se se definirá este se definirá por parte nacional y también se definirá por parte por parte de Gonzalo y de su representante ¿no? que por supuesto tienen tienen todas las opciones para 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 poder ir a otro cuadro ¿no? Queda clara la 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 explicación José Luis y el pensamiento tuyo como como presidente José Luis este algo que que por ahí haya surgido en la directiva que creas importante comunicarle informarle al socio de nacional este algo que no te hayamos consultado no mira el diecinueve de junio me imagino que ya ya a través de Aldo Villar se los ha comentado va a pasar el día de el día de los de los juveniles de nacional va a haber una una actividad muy interesante en el parque en el parque central el día de junio así que este eso y no después te diría que la directiva la directiva de ayer fue una directiva este una directiva más más con asuntos protocolares más allá de como todas las directivas ¿no? el el este el informe de Alejandro Lembo el informe de nuestros delegados pero después fue una una directiva con aspectos protocolares nada más bueno nos alegra que que bueno que que Nacional esté trabajando intensamente que las diferencias se puedan solucionar en en la sala de Miguel Restucia que se discuta que se debata que se genere lo mejor para Nacional que no tenemos dudas que que bueno que se trabaja siempre para para eso así que bueno desearte acá buen viaje con Alejandro Lembo ojalá que bueno que sea quien sea que nos toque ya empezar a palpitar ese partido de Copa Libertadores con mucha con mucha expectativa y bueno lo mejor en este en este viaje entonces Asunción José Luis bueno te agradezco Javier y dejame que dejame solamente que diga una cosa que lo digo ya lo he dicho y lo he repetido un montón de veces de agradecimiento a los otros directivos de Nacional porque la verdad no es que coincidamos en todas las cosas porque eso no pasa en ningún ámbito de la vida cuando hay 11 11 personas pero sabemos este dirimir nuestras diferencias dentro de la sala directiva dentro de la sala de Miguel Restucia como tú como tú bien decís esas diferencias se terminan se terminan allí y la verdad el clima que se respira Nacional verdaderamente es muy 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 bueno que a veces no es fácil digo entonces que a veces que uno se acostumbra a las cosas fuera y deja de darles importancia verdaderamente los 10 directivos los 10 directivos que me acompañan en esa en esa directiva valga la redundancia verdaderamente la verdad es un lujo para Nacional tenerlos a ellos 10 bueno la verdad que es un buen mensaje José Luis también me imagino que también porque hay yo lo he escuchado siempre esto José Luis es para hablarlo largo y tendido pero desde que estamos al aire lo he escuchado siempre con todos los presidentes con Alarcón con H ahora contigo en los pasillos viste que se escucha y dice no hay decisiones que las toma el presidente y el secretario y los demás no se enteran eso están así en esta presidencia o no 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 a ver hay decisiones que son del día a día que bueno que hay muchas veces que las tenés que tomar en el momento pero las decisiones importantes yo te diría que que prácticamente en todas hemos estado hemos estado todos de acuerdo bueno eso lo importante José Luis buen viaje mañana y lo mejor para Nacional muchas gracias Javier te mando un abrazo bueno gracias José Luis el gusto nuestro de haberte podido entrevistar el presidente de Nacional el contador José Luis Rodríguez hablando de varios temas nota presentada por Golrentacar para alquilar un auto precio y servicio garantizado golrentacar.com.uy ingresen a la web autos económicos de alta gama tenés de todo ahí para alquilar y tenés las ofertas una semana un Corsa a los 7 días 180 dólares un regalo no no si no el Jack 2017 una semanita a los 7 días 200 dólares llámalo Gustavo González 2208 7777 es The Insider Man Sin Gino 5 y 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 Gracias.